La Junta de Andalucía ha comenzado a entregar los certificados europeos de vacunación, por lo que va a ser una de las primeras comunidades que lo facilite a la población, que al contar con un certificado digital de vacunación podrá moverse libremente y participar sin restricciones en todo tipo de actividades culturales y deportivas. Por su parte, los mayores de 65 años vacunados con la pauta completa empezarán a recibirlo desde esta misma semana. Habrá otros dos documentos más, uno para personas recuperadas, para aquellos que han pasado el COVID y deben guardar seis meses de plazo para la vacuna, y un tercer certificado para personas libres de COVID, que solo es válido para tres días y que se consigue para quienes no estén inmunizados pero se hayan realizado una prueba PCR. Este certificado de vacunación permitirá a los europeos viajar sin limitaciones a los distintos países de la Unión. El proceso de vacunación en Andalucía continúa avanzando. De hecho, esta semana el 50% de los andaluces, más de cuatro millones, estará vacunado al menos con una dosis. Con las dos dosis, ese porcentaje se aproximará al 25%, cerca de dos millones de andaluces.